Esta no es vida, es vidaza papa Esta la conozco, ah esa es la que sale en la tele Que andara haciendo aqui por estos bajos mundos Deberia pedir una foto o algo Señorita como esta? Como le va? Bien ahi mire paseando por aqui este Y usted? Yo aqui esperando a mi entrenador que no viene pero dice que es? Este yo yo soy entrenador, estaba esperando a mi alumna mire que casualidad Esta mi alumna de crossfit De crossfit Ah usted es entrenador? Si mire pues yo soy entrenador aparte soy nutricologo, atleta destacado, esgrima, kung fu Soy entrenista, crossfit, nutricologo, tecnico medicina Los deportes de los mio pues Ah si se le nota Se le nota Y entonces porque esta vestido asi? Ah Bueno se lo digo Osea que usted me esta juzgando de como la mire? No 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 quise decir de esa manera Sabe que pasa es que asi visten en Ucrania Mire pata de elefante La ultima en moda Increible Ah si esta chulo usted Pero aqui es como de mi talla Ah bien ay hombre Mira hay cantidad de ropa Pero este mire Démosle porque nos va a agarrar la tarde Y aqui es en unas horas del sol Les voy a dejar unos ejercicios Ok ok Entonces vamos a empezar con unos movimientos asi como lo esta haciendo Lo primero que vamos a hacer es vamos a jalar asi mire Si Asi Aqui para arriba Como? Estirar asi Del pantalon Por eso le digo que es importante el outfit completo Ah Pero bueno si no lo tiene solamente agarre Me agarro del tobillo Ah ok Ah ahi Para arriba Uno Dos Cuentando Tres Ya esta bien Ya? Ya estuvo bien Ok Entonces ahora estire asi sus piernas Este sus brazos Venga le voy a enseñar otro ejercicio Ajá Aquí Este ejercicio sencillo Va a trabajar las manos Ajá Ajá Yo me voy a poner asi mire Y usted Me apraza el andal Como va a creer que yo voy a hacer eso? Es importante trabajar las manos señorita Cuantas repeticiones? Cinco Empecemos Más duro Más duro Más duro Más duro Ah eso Ahora en la otra Usted esta bromeando verdad? Usted esta dudando de mis ejercicios? Claro porque yo no siento que trabaje nada en ningún músculo Son todos raros esos ejercicios Que es lo que usted mas usa en el dia? Todo el cuerpo Pero Y las manos? Si pero las manos no se necesita mucho Va entonces no me contradiga Las manos son fundamentales Para todo lo que usted necesita usar las manos Pero si no le gusta podemos hacer otra cosa Usted no sabe que es lo que pasa en Ucrania Por eso a mi A la gente nacional No me gusta entrenarla Porque solo mierda son Vengase Mire señor Ya se me esta acabando tiempo Y necesito terminar Usted solo a alegar eso Hombre espere un ratito Cálmese Se va a arrugar Hombre Espere eso Eso se llama relax Su pantalones ucranianos No le dije pues Usted que sabe? Pues si Entonces Ah? Quiere? No usted no puede Porque usted esta en fitness ahorita Igual es mi caria Si para el almuerzo Es en serio? Si hombre Es en serio En serio si Vamos a dar unas vueltas Ya tienes 10 vueltas Ahí mira lo que me termino mi cerveza Brought to you To your beauty Big space Te cansó? Di como 30 vueltas Usted dice manda Uy Pa! Ya busqué la tienda Mira me dejaste todo el día cuidando la tienda Tu papá El es tu papá Si? El es el entrenador No! El es el que atiende la tienda El que atiende la tienda Este Mire Estengame aqui El de la tienda Vamonos este Por cagos de mi Bueno por lo menos me quedo la cerveza Esa cerveza venga y usted no puede tomar Ya lo dije Uy! Vuela Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Esto se baila Sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Si soy indio que de a huevos las botas me lucen Gracias por ver el video.